¡Pepa Venturas! ¡Qué buenos son mamá Pig y papá Pig! ¡Qué buenos son que nos llevan de excursión! ¡Jo, jo, jo! Así me gusta Peppa, que estés contenta, nos vamos a una excursión en familia. ¿Cuándo llegamos? ¡Ay, George! Siempre estás preguntando lo mismo, disfruta del viaje como tu hermana. ¡Sí! ¡Yo me lo estoy pasando súper bien! ¡Qué chuli! ¡Estamos de excursión! ¡Nos vamos al campo! ¡Oh, niños! ¡Mirad lo que nos hemos encontrado! ¡Hala, papá Pig! ¡Es una casa gigante! ¡Yo quiero subir! ¡Yo quiero subir! ¡Yo quiero subir! ¡Yo quiero! ¡Y yo también te lo subí! Pero, niños, no es nuestra la casa. No sé si está bien esto que planteáis. ¡Ay, venga, papá Pig! ¡Vamos a dejarles que exploren un poquito! Se están portando muy bien y la verdad es que ya están un poco cansados de tanto viaje. ¡Yujú! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡George, tú sígueme a mí, eh! Que eres pequeñito, ¿vale? Vamos a entrar, pero tú con mucho cuidadito. A mi ladito, ¿vale? No te pierdas. ¡Sí, Peppa! ¡Qué chula! ¡Oh, qué bonita! ¡Estamos dentro de la casa! ¡Hala! ¡Qué altos estamos! ¡Estamos más altos que la autocaravana! ¡Niños, tened cuidado, eh! ¡Ay, ay, ay, Peppa! Pero si tú tienes un poco de miedo a las alturas. ¡Yo sí que tengo miedo! ¡Que mira dónde me he puesto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y si me caigo! ¡Ay, George! ¿Pero cómo se te ocurre estar allí? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Este hermanito mío! La verdad es que sí, eh, que me está dando un poquito de miedo estar aquí tan alta. Pues a mí también. ¡Venga, tenéis que bajar! ¡Nos tenemos que ir! ¡Venga, niños! ¡Que tenemos que seguir con el viaje! ¡Que no puedo bajar! ¡Ay, ay, ay, que esto se mueve! ¡Ay, yo tampoco puedo bajar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, que no podemos bajar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero qué hacemos, mamá Pig! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira, yo voy a ayudarles, eh! A ver, voy a entrar en la casa y voy a bajar a Peppa y a George. Niños, no os preocupéis, que voy... ¡Ay, ay, que no puedo! ¡Que no me cabe el culete por la puerta! ¡Uy, solo puedo pasar dos orejas! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, papá Pig! ¿Cuántas veces te he dicho que deberías ponerte a dieta? ¡No es momento de sermones, mamá Pig! ¿Y qué hacemos? ¡Yo quiero bajar y me da un poco de miedo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que estamos muy altos! ¿Verdad, George? ¡Ay, ay, ay! Bueno, mirad, niños, os digo una cosa. No os preocupéis, ¿vale? Voy a buscar ayuda y ahora vengo. ¡Ay, espero que papá Pig encuentre pronto ayuda, George! Sí, Peppa, no te preocupes. ¡Je, je, je! ¡Qué divertido es el centro de mando de la patrulla canina! ¡Chase, Chase! ¡Uy! Pero si es papá Pig, ¿qué ocurre? ¡Chase, tenemos un problema! Mis hijos Peppa y George han subido a lo alto de una casa y ahora no pueden bajar. Están muy apurados. Por favor, necesitamos que nos ayudes. ¡Tranquilo, papá Pig! Esto es una misión para la patrulla canina. ¡Ja, ja! ¡Chase siempre alerta! ¡Voy a rescatarles! ¡Espera, espera! ¡Súbeme en tu coche, Chase! ¡Que no quiero ir caminando! ¡A ver, a ver! ¿Quiénes son esos pequeñuelos que están en apuros? ¡Nosotros, nosotros! ¡Hala, qué guay! ¡Ha venido Chase de la patrulla canina! ¡Sí, nosotros, Chase! ¡Estamos aquí arriba! ¡Hemos subido porque queríamos explorar y ahora no podemos bajar! ¡Ya lo veo, ya! Bueno, no os preocupéis, que os voy a ayudar. Para eso voy bien preparado. ¡Ja, ja! De todas maneras, estoy pensando que yo solo no puedo. Así que no os preocupéis, que voy a buscar más ayuda, ¿vale? Pero tranquilos, que esto ya está en manos de la patrulla canina. ¡Ay, menos mal, George! ¡Ay, ay, ay! A ver a quién trae Chase. Tranquilos, pequeños, que ya estoy aquí. ¡Ay, estos niños que se meten en todas partes! ¡Ah, sí! Es que era muy divertida la casa y nos apetecía entrar. ¡Ja, ja, ja! Pero ahora tengo miedo. ¡Ya, pero no os preocupéis, niños! Que ya tengo todo lo que necesito para que bajéis. A ver, tranquilos, ¿eh? ¡Mirad! ¡Ja, ja! ¿Qué os parece? ¡Wala! ¿Quién es? ¡Es Lord Titano, el Gormiti, dueño de la casa! Lo que tenéis que hacer para bajar es agarraros a sus brazos. ¡Es un gran gigante! ¡Hala, qué guay! ¿Habéis visto? Sabía que os iba a ayudar un montón y que además os gustaría. ¡Ja, ja! Pequeños, ¿qué pasa? ¡Yo os ayudaré! ¡Venga, niño! ¡Cógete a mi brazo y conseguirás bajar! ¡Hala, qué grande, madre mía! ¡Madre mía, madre mía! ¡Que me ha cogido un gigante! ¡Sí, pero ha sido para salvarte! ¡Hala, pequeñajo! ¡Quédate aquí! ¡Que sepas que es muy peligroso lo que has hecho! ¡Tú también, Peppa! ¡Es muy peligroso! ¡Debéis educar un poco más a esta señorita, eh! ¡Ay, si lo intentamos, Lord Titano! ¡Pero son muy rebeldes! ¡Ya sabéis que están en una edad muy complicada! ¡Bueno, bueno! ¡Por lo menos estáis a salvo! ¡Sí, muchas gracias, Lord Titano! ¡Muchas gracias, Lord Titano! ¡Y sentidme las molestias ocasionadas! ¡Nada, nada! ¡No os preocupéis! ¡Para eso estamos! ¡Suerte que Chase ha venido a buscarme! ¡Sí, la patrulla canina! ¡Siempre alerta! ¡Ja, ja, ja! ¿Entonces os gusta mi casa? ¡Ay, nos ha encantado! ¡Es súper chula! ¡Qué guay! Y ahora os voy a enseñar el juguete tan chulo que hemos utilizado para hacer este vídeo. ¡Es la torre de los Gormiti! ¡Mirad qué guay! ¡Ya veréis qué chulada! ¡Y cuántas sorpresas encierra en su interior! ¡Aquí la tengo ya toda montada! ¿Qué os parece? Incluye una figura como la que estáis viendo aquí y un montón de misterios. ¡Mirad qué bonita que es esta torre! ¡Cuántas cosas tiene, ¿verdad? Se puede abrir por aquí y queda súper guay. Y también se puede abrir por aquí. ¡Mirad! Es fascinante y se pueden inventar un montón de historias aquí dentro. Porque, como digo, tiene muchísimas sorpresas y muchísimos misterios. Esta es la figura que venía incluida y ahora os voy a enseñar lo que a mí más me ha gustado. Y es que de esta estructura sale humo y además se ilumina con luces de diferente color que van cambiando. Para activarlo simplemente hay que pulsar esta llama y mirad, está saliendo humo. No se aprecia bien porque tenemos mucha luz ahora mismo. Pero si os fijáis, en la parte de arriba de la estructura hay un poquito de humo. Es fascinante y además con la luz apagada observaréis muchísimo mejor cómo va cambiando de color. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!